Empresarios de Santiago consideraron este lunes impostergable la revisión y modificación integral de la Ley 8701 que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social, cuyo proyecto es estudiado por una comisión bicameral del Congreso Nacional. Sandy Filpo, presidente de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago, ASISP, Juan Antonio Álvarez, presidente de la Asociación de Corredores de Seguros y Carlos Iglesia, presidente de la Cámara de Comercio de Santiago, coincidieron en destacar que varios aspectos de la ley que lleva más de 20 años de aplicación requiere de modificación en varios aspectos fundamentales. Sandy Filpo, aunque reconoce que la normativa ha rendido sus frutos, dice que requiere de modificación en asuntos puntuales en el renglón salud y régimen de pensiones, conforme a una nota de prensa.